Este es un proceso o modelo de proceso empresarial adaptado de una ponencia hecha por el señor Daniel Rodríguez, un importante consultor mexicano, miembro del equipo ICA, y que yo he adaptado en función a la realidad peruana, que es lo que necesitamos. Listo, este modelo de proceso empresarial consiste en cinco fases. Las cinco fases son, primero está la definición del negocio, segundo la fase del reconocimiento del mercado, la fase 3 desarrollo de la estrategia, fase 4 la negociación del cliente y la fase 5 proceso logístico operativo. Estas fases en realidad no tienen ningún inconveniente que se pueda adaptar incluso a negocios que ya están en pleno desarrollo. La propuesta que se hace en este proceso empresarial es para negocios que pueden emprenderse también, principalmente para ellos. Al momento de que se le haga lanzar el negocio al mercado, lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura del negocio. Cuando definimos el negocio, estamos haciendo una descripción de cuál es la idea del negocio, la descripción de justamente el negocio en sí, la visión, la misión, los objetivos, los valores, y toda una serie de materia que corresponde a la dirección estratégica justamente de la empresa. En la fase 2 es un rol activo bastante necesario, el rol del reconocimiento del mercado que corresponde a la área comercial, pero que no deja también de involucrarse a la dirección estratégica y a las otras áreas. En la fase 3 ya se desarrolla la estrategia en función a lo que se pudo observar en el mercado, cuáles son las acciones, y aquí es en mayúscula lo que podemos desarrollar con el marketing mix o las estrategias justamente en de precios, producto, plaza, posicionamiento. Y la fase 4 ya corresponde a la actividad en sí, la interacción con los clientes, con la negociación, y para cuando ya cerramos el negocio, la venta, hacemos lo que siempre, en realidad la fase 5 es ya algo periódico, ¿no? El proceso logístico operativo, es decir, recibo el pedido, hago el proceso logístico, produzco, luego vendo, luego cobro, ¿no? Eso es en cuanto a la fase 5. Vamos a seguir, no voy a tocar todas las fases, yo he hecho una especie de resumen de lo que en sí venimos trabajando en la sede de Ucayali, con las organizaciones que venimos impulsando. Vamos a tocar la fase 1 en cuanto al diseño organizacional que corresponde a la empresa. Los niveles de negocio que habitualmente existen en la organización y constituyen órganos de línea también, está el nivel de negocio productivo, operativo también llamado, comercial y financiero, ¿no? Y arriba de ellos, la dirección general. Esto es un, digamos, un ciclo que en realidad corresponde a lo que el negocio justamente interactúa con las mismas áreas. Produzco, luego vendo, luego cobro y pago. Y luego con lo que cobro estoy pagando a los insumos, ¿no? Luego vuelvo a producir, luego vendo y luego cobro y pago. Ahora, cada nivel de negocio tiene sus propios, como podemos decir, intereses, ¿no? Objetivos, ¿no? El nivel productivo lo que le interesa es tener el producto abastecido, tener este producto en stock, ¿no es cierto? Tener el producto ahí para que cuando el comercial lance una orden de entrega del producto, pueda tener el producto. El comercial lo que le interesa es satisfacer al cliente, ¿no? El comercial lo que hace es que el cliente tenga las mejores condiciones, ¿no? Pueda recibir un buen precio, siempre y cuando coordinando con la dirección general, y que pueda inclusive darle crédito al cliente, ¿no? Y el financiero tiene su propio objetivo o interés también, ¿no? Puede ser también cobrar justamente a tiempo. Pero entre ellos siempre hay ciertos problemas, ¿no? Siempre hay ciertos problemas. Por ejemplo, pasa que a veces queremos vender el producto, pero no hay productos en cartera o en stock, ¿no? El área de operaciones indica que no tiene producción porque Finanzas simplemente no ha comprado los insumos. Y cuando el comercial va al área de Finanzas, lo que pasa es que Finanzas le responde, ¿sabes qué? No he comprado los insumos porque tus clientes no están pagando a tiempo, ¿no? Están usándole muchos créditos. Entonces, ahí, en ese tipo de problemas, entra a tallar justamente la dirección general, ¿no? En un rol de coordinación. Y por eso es recomendable que, por lo menos, una vez a la semana, las tres áreas, en conjunto con la dirección general, puedan tener ese tipo de reuniones. Las reuniones periódicas ayudan de sobremanera a llevar mejor la coordinación entre las áreas. Ahora, si me dicen, claro, a veces hay áreas o personas u organizaciones que ven todo. Y pasa mucho a veces en la realidad, asociaciones, cuyo gerente ve prácticamente las tres, las tres funciones del negocio. Por ahí que se apoya con otro socio más u otro más. Pero es importante poder clasificar o definir las funciones y las responsabilidades a cada uno de los socios o directivos. De hecho, eso es necesario. Es necesario. Todo tipo de negocio parte de esto. Y cuanto más independencia tenga cada área, este, mucho mejor que cada uno responde a intereses particulares, ¿no? Pero siempre confluyendo a que ese giro o ese ciclo continúe, ¿no? En algún momento pueden presentarse ciertos problemas y por eso es importante el rol de la dirección general. La estructura básica en un organigrama comprende, este, de la dirección, la parte de arriba, este, órganos de control y apoyo, que básicamente lo que hacen es asesorar a la dirección o apoyarse de ella para poder hacer el nexo con las áreas de línea, ¿no? Hay un comité consultivo, posiblemente también un área de asesoría legal, ¿no? Y los órganos de línea que están abajo. Los órganos de línea básicamente responden a las funciones del negocio principales, ¿no? Producción, operaciones y, este, y finanzas, ¿no? Producción, operaciones y logística. Hay diferentes formas en las cuales cada organigrama puede ser elaborado en función al negocio, ¿no? Podemos encontrar una diversidad de ellos, pero sí hay que tener en cuenta que, voy a ponerle mejor un marcador, hay que tener en cuenta que cada órgano de línea responde a, digamos, el modelo del negocio de la empresa. Por ejemplo, un banco difícilmente va a tener una área de logística en esta parte, órgano de línea, ¿no? Este, el banco lo que hace es tener su órgano, su área de logística, de compras, de abastecimiento, de productos para la oficina en esta parte. Pero para una comercializadora, un área, una empresa distribuidora, es necesario que el área de logística se encuentre como órgano de línea en la parte de aquí. ¿Por qué forma parte necesaria e importante en el modelo del negocio de la empresa? Es decir, lo que yo he hecho aquí es poco recoger algunos organigramas que he podido observar en algunas cooperativas, pero básicamente la que se repite y es constante son los departamentos de producción, ventas y finanzas o administración. Hay inclusive ciertos errores o faltan adecuaciones para involucrar a los comités directivos con las demás áreas. Ahora vamos a ver una propuesta de cada uno de ellos. Podemos ver también otro, por ejemplo, por acá, un área de producción, otro área de planta, otro área de comercialización, y así, programas sociales, y diferentes tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacen una separación, una disgradación entre director de ventas y director de marketing, porque cada uno tiene un rol diferente. Pero en algunas otras empresas o negocios juntan estas dos áreas porque tienen funciones muy parecidas. Esto más parece para una empresa productora comercializadora. ¿Cuáles son las áreas comunes en las organizaciones? Bueno, de por sí, por arriba de todos está la gerencia general, que es el órgano de control, monitoreo, coordinación, y sobre todo de la dirección estratégica del negocio. Debajo de ellas están los órganos de línea, habitualmente un área de gerencia de recursos humanos, administración, gerencia de sistemas, operaciones, marketing y ventas. Dentro de la gerencia de recursos humanos, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de una gerencia de recursos humanos? Está un departamento de reclutamiento de personal o de incorporación del personal, que se encarga de evaluar o seleccionar, identificar a los candidatos idóneos para los puestos solicitados por las otras áreas. Un área de desarrollo personal, que se encarga de justamente promover e incentivar al personal ciertas actividades para que pueda, digamos, mejorar sus mismas capacidades. Un área de departamento de asistencia social, que ve temas ajenos a las funciones del personal, que nada, por ciertos problemas, inconvenientes de índole familiar, personal, etc. Y un área de departamento de psicología, donde se pueden abordar problemas de tipo emocional, pero también ellos apoyan el proceso de selección del personal, ¿no? Para justamente el reclutamiento. Y el departamento de capacitación, que es un área constante, que lo que justamente permite es desarrollar capacidades en los miembros de la organización. La gerencia, administración y finanzas, por su parte, tiene las funciones de elaborar un presupuesto anual, inclusive esta área lo que hace es revisar y revisando la ejecución del presupuesto, el departamento de petrolería, que se encarga de hacer los cobros, los pagos, los movimientos efectivos. Tenemos el departamento de contabilidad, que se encarga también de justamente recoger y contabilizar los gastos y los ingresos, para justamente elevarlos al régimen tributario que corresponde a la organización. El departamento de administración de activos, tenemos un departamento de servicios generales, que es de actividades diversas, actividades de apoyo, para justamente atender a los otros órganos de la peli. Departamento de gerencia de sistemas, que tiene funciones de justamente mantenimiento, soporte técnico, departamento de comunicaciones, todo lo que tenga que ver con mantener las actividades a nivel digital de la organización. Esto es una parte muy importante, la gerencia de operaciones, que puede ser de diversos tipos. Aquí cambian bastantes estructuras. Lo que podemos ver ahorita en pantalla es el modelo de cómo es una empresa que transforma, procesa. Hay un departamento de compras de insumos, hay un departamento de almacén de materiales, que justamente ordenan o desempacan los productos y lo almacenan. Un departamento de producción que recurre al área de materiales para justamente producir el producto y entregado a un departamento de almacén de productos terminados, que es entregado, embalado y entregado justamente a un área de despacho. Después es un área de departamento de mantenimiento, que no es el área de mantenimiento de servicios de pies y todo eso, sino justamente de las maquinarias o los equipos correspondientes que se utilizaron durante este proceso productivo. Un departamento de marketing que ve justamente los... son de diversos tipos. Tenemos el departamento de productos que se encargan de justamente manejar cada línea de producto de la organización, de promoverlo, de incentivarlo, de poder manejar la cartera de clientes. El departamento de inteligencia mercado, que justamente se encarga de recolectar información de diversa índole para justamente preparar y compartir la información con las demás áreas. El departamento de publicidad, que según lo que se recoja en el área de inteligencia y mercado, va a ser un perfil de los materiales gráficos y publicidad. Y preparar a hacer todas las campañas para justamente promover el producto o los productos que se van a lanzar en el negocio. Departamento de relaciones con clientes ya tiene que ver con un tema más allá de lo que tiene que ver con el negocio, sino es más de buscar la afiliación con el cliente, cómo mantenemos esa relación. El departamento de lanzamiento para aquellas campañas en donde se involucran nuevos productos. Y el departamento de promociones en general, que justamente lo que hacen es hacer activaciones en ciertas circunstancias o momentos o fechas específicas. Y en cuanto al departamento de ventas, tenemos un área, un departamento de administración de tiendas, que lo que hacen es recoger o, digamos, administrar los productos. Si es una cadena, este es un ejemplo, una cadena de diversas tiendas, digamos, porque hay un departamento de administración de tiendas. Departamento de administración de ventas masivos, departamento de control documentario, para justamente recoger todos los documentos que tienen que ver con la entrega de los productos en cada tienda. Y el departamento de ventas corporativas, que específicamente ve la venta, no a público general, sino a empresas, en situaciones específicas, campañas específicas. ¿Cómo sería un diseño organizacional para una cooperativa? En este caso, ¿no? Lo que he hecho es un poquito, a ver, ponerlos arriba, lo que habitualmente tenemos en la parte de arriba es un área de la asamblea general, ¿no? De los socios, ¿no? Un consejo de vigilancia, un comité electoral, un comité de educación, un consejo de administración, cada uno con su propio rol, ¿no? Y debajo del consejo de administración está la gerencia general. Pero, si puedo tapar la parte de abajo, a partir de gerencia general, nosotros, o si le preguntamos a una cooperativa cuál es la estructura del negocio, perdón, la del diseño organizacional, solamente nos muestran los seis órganos de arriba, ¿no? Nada más. O sea, no se da un poco más. Alguna que otra que sí he podido observar que pueden ver. Pero llegan solamente hasta la gerencia general. Y eso es una, digamos, es una limitación y quizás un error, ¿no? Porque tienen que tener claro, a nivel de todos los socios, cuál es el diseño y la estructura de este, justamente este motor que tenemos aquí abajo, que es el motor empresarial, ¿no? Que son todo el staff del personal que trabaja para la cooperativa. En ella podemos encontrar un área de recursos humanos e informática, ¿no? Dentro de ella también un área de patrimonio, un área de asesoría legal, para el lado derecho, y los órganos de línea, ¿no? Los órganos de línea en este caso están constituidos por compras y logística, un área de producción agrícola, un área de post cosecha, un área comercial y marketing, y por último, un área de finanzas. ¿Por qué los he puesto aquí, el área de finanzas y no acá? Ya, esto es porque yo considero que un área de finanzas es también un departamento muy importante, ya lo voy a explicar más luego, para el proceso del negocio. Que no dependa, que no sea un medio entre la gerencia general con los órganos de línea, sino que tenga un nivel de coordinación directa con las otras áreas, ¿no? Este, y que no sea, digamos, un intermedio con la gerencia general. Las áreas de compras y logística tienen diferentes tipos, estamos hablando de la compra de los insumos, un almacén de los insumos, fertilizantes, cualquier tipo de herramienta, producto que sea necesario para justamente la preparación del terreno, y etcétera. El área, un área de abastecimiento de estos productos para el área de producción agrícola, que van por temporadas, ¿no? Desde la siembra, manejo certificado y cosecha. Y por la parte de la post cosecha, podemos inclusive incluir un área de planta de procesos, ¿no? Desde la recepción y despacho, y un área de control de calidad del producto en casos determinados, o incluso de productos frescos. Después tenemos un área de comercial y marketing, si se dan cuenta, aquí yo he juntado las áreas de ventas, no separado por ventas y marketing, porque hay funciones que no son necesarias para las cooperativas. Pero sí saber diferencial qué, cuál es el rol dentro de cada área, dentro del área de comercial y marketing. Estamos primero en las ventas nacionales e internacionales, manejando cierta, una cartera de clientes, con una base de datos, un área de desarrollo de negocios, a que se cortó un poquito, pero hay un área de inteligencia comercial, ¿no? Que se encarga de recoger información del mercado, inclusive promoverla, el desarrollo de negocios. Y esta área que yo creo que es importantísima, es un área de imagen y marca, de comunicaciones, para poder hacer las campañas de publicidad, mantener activas las redes sociales, y diferentes tipos de actividades de activación. El área de finanzas, finalmente, que es la que cobra, y cobra a los clientes, y paga por la compra, al área, por encargo del área de compras, es un área necesaria dentro del área de finanzas, también llevar la contabilidad de los costos. Entonces, esto es básicamente la estructura organizacional de una cooperativa de productores que puede desarrollar. No estoy diciendo que sea necesario, cada área podemos juntar a ser un mix de áreas, dependiendo de cuál es la fortaleza, y cuáles son los objetivos de la cooperativa. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento que busca la organización a futuro? ¿No? Que lo vamos a ver en un momento más, para poder explicarles cómo se podría reestructurar este organigrama. Dicho así, si es que, digamos, podemos involucrar, acá estamos teniendo algo de 12, 14, algo de 20 personas, 20 a 30 personas, ¿no? Trabajando para la organización. Pero, como digo, podríamos juntar las áreas o las funciones de las actividades relacionadas a cada uno de estos, y no necesariamente recurrir a cada persona por cada actividad. Eso depende mucho de la organización y cuáles son las actividades clave que desarrolla. Vuelvo a la fase de proceso empresarial, como les decía, lo que hemos visto es una partecita de lo que es la definición del negocio. Ya en otra oportunidad podríamos ver lo que corresponde a cómo definir correctamente la visión, la misión, los objetivos de la empresa. pero si queremos buscar cuál sería la relación de esas fases, cada una de las fases del proceso empresarial, ¿no? Con las funciones del negocio o los niveles de negocio podríamos verlo en esta matriz, ¿no? Digamos, en cada una de las fases, cada nivel de negocio, digamos, tiene ciertas funciones. No he puesto todas sus funciones, solamente he puesto la función en relación a la fase que corresponde en el proceso empresarial. Por ejemplo, en la elaboración del diagnóstico y definición del negocio en la primera fase, el área de dirección general toma un rol activo porque tiene que elaborar la planificación, el desarrollo organizacional, un plan estratégico y temas a nivel institucional. Así también conformar la formalización, constitución y asociatividad y darle base legal al organigrama para que los órganos de línea sean reconocidos como tal y poder efectuar sus labores con ello. En tanto, en la definición del negocio, el área productivo describe las condiciones y características del producto, hace un rol de aportar la información a la dirección general cuando va a describir el producto. En el área comercial, lo que hace es también transferir información sobre la percepción a nivel institucional de los clientes. En tanto, en el área financiera, lo que recoge es el balance general y el último estado de ganancias y pérdidas. Principalmente, el dato más importante podrían hacer aquí las ventas en los últimos años para que esto le sirva a la dirección general. En la fase 2, el órgano de dirección general ya toma un rol más de seguimiento. El principal órgano que toma mayor importancia es la dirección comercial, que se encarga de realizar básicamente estas dos acciones, inteligencia comercial y busca sistemática de clientes. Por su parte, el órgano productivo también no se queda atrás porque tiene que averiguar cuáles son los procesos de producción que realizan las competencias. También puede servir esto de muchísimo valor para justamente diseñar y responder a las necesidades que encuentre el área comercial para los clientes. En cuanto al área financiera, lo que se encarga es financiar justamente estas actividades, proveer los fondos o actividades o recursos para que puedan justamente las otras áreas hacer esas acciones. En la fase 3, que tiene que ver con el desarrollo de la estrategia, este es un rol bastante activo del área productiva porque cuando se recoge información, lo que se hace es definir cómo se van a hacer los procesos de pocosecha, la certificación orgánica, si vamos a tener certificación orgánica, si vamos a tener la certificación sanitaria según lo que sea recogido en las necesidades de los clientes. También si vamos a tener código de barras, vamos a tener que equipar análisis químico, elaborar unas fichas técnicas y por su parte el área comercial lo que va a hacer es preparar la marca y el diseño de los empaques para que sean encargados al área productiva. Elaborar las piezas digitales, los catálogos, redes sociales con información inclusive de las fichas técnicas. Puede elaborar esos catálogos e ir identificando eventos comerciales, ferias y ruedas. Todas estas son acciones de nivel estratégico diseñadas para las siguientes fases. Asimismo, el área de finanzas lo que se encarga es la búsqueda de financiamiento para la implementación de la planta procesadora. Este es como ejemplo, manejo un ciclo de efectivo. Hay que determinar y ver en cuánto tiempo desde que nosotros invertimos o gastamos en las materias primas podemos obtener de retorno ese efectivo. Puede ser como en el caso de unas comercializadoras en una semana o pueden ser meses como habitualmente sucede en los negocios agrícolas. En la fase 4 ya tiene que ver con la negociación con clientes. Básicamente lo que hace el área productiva es reportar el stock a gerencia y al área comercial y tomar un rol activo del área comercial aquí que tiene que ver con el impulsar las técnicas de venta, comunicación, liderazgo, capacidades gerenciales, participar en espacios en forma activa como ferias, ruedas, hacer agendas comerciales o citas comerciales con clientes específicos, informar el forecast de ventas, la programación de ventas a la dirección general para que ella pueda informar a las otras áreas sobre los requerimientos de productos para que puedan producir y comprar sobre todo los insumos. A su vez, el área financiera coordina con el área comercial para revisar los costos de ajuste de precios, facilización de crédito a los clientes porque seguramente el área comercial le va a preguntar cuáles son hasta lo máximo de crédito que podríamos darle a los clientes y esta relación es muy importante porque al final se van a hacer los cierres en base a esos cálculos. Y por último, la fase más habitual que hacemos todos los días en realidad es la fase del proceso logístico operativo que una vez que se tiene la orden de compra cerrada lo que hace es el área productiva recepcionar el pedido de compra informar el estatus del pedido realizar operaciones de logística nacional y revisar los requisitos del mercado de facilitación del comercio exterior cumpliendo con las funciones de logística. En tanto, el área comercial justamente recibe la orden de compra del cliente y ordenar la producción la entrega del producto. Y luego de que sea la entrega del producto el área comercial se encarga de brindar información del estatus del pedido y seguimiento al cliente. El área financiera por su parte lo que se encarga es verificar la disponibilidad efectiva para el pago del capital de trabajo y registrar los costos e ingresos e informar los mismos al cierre a la dirección general. Básicamente esto es una estructura de cómo cada una de las funciones del negocio interactúan en las fases del proceso de modelo empresarial propuesto por nuestra sede. Ahora, como bien les comentaba no necesariamente esto es para los negocios nuevos puede ser que un negocio que está en pleno desarrollo que normalmente está aquí y trabaja sobre esto puede trabajar esta matriz. ¿Cómo podría trabajarla? Porque lo hemos visto en pandemia que hay un proceso logístico operativo que se vive interrumpido y hemos tenido que retroceder porque el cliente ya nos mandaba una recesión de orden de compra nos enviaba nos mandaba a negociar los términos y ahí teníamos que retroceder en esta parte o inclusive visitar nuevos espacios buscar nuevos clientes y recorrer a pruebas y plataformas diversas hacer un trabajo bastante duro y pesado con la comunicación las técnicas de venta los problemas de stock y al final lo que hacemos es retroceder a redesarrollar o diseñar la estrategia que hemos tenido manejar nuevamente el diseño de empaques pero para hacer esto tendríamos que investigar nuevamente entonces vamos en reversa prácticamente reconocimiento del mercado nuevamente que es lo que se ha tenido que hacer y por último y lo más crítico que ha pasado por muchas empresas es redefinir el negocio en sí hemos visto que hay empresas que han cambiado el giro de manera bastante importante y han tenido que volver al fase 1 y esto pasa porque hay diversos cambios diversos pero cuáles son esas estrategias de crecimiento que ahora les voy a mostrar que pueden permitir hacer una redefinición del negocio yo voy a recurrir a las estrategias de Hansop Hansop lo que hace es establecer una relación entre el producto y mercado y sobre las cuales las empresas se pueden desarrollar la empresa puede tomar alguna que otra pero específicamente o principalmente toma alguna estrategia ¿cuáles son esas estrategias de crecimiento? primero está la estrategia de penetración del mercado luego está desarrollo de mercados desarrollo de productos diversificación no es casi imposible que las empresas puedan tomar las cuatro a la vez pueden hacer una o dos tres posiblemente pero tienen que toman principalmente una ¿cuál es la estrategia principal de crecimiento? las paso a explicar brevemente esta esta a ver esta matriz lo que te explica es que haces una combinación entre productos actuales y nuevos con mercados actuales y nuevos ¿qué quiere decir productos actuales? los productos actuales son aquellos que se venden que se están produciendo actualmente ¿no? y los productos nuevos son aquellos que no se han producido desarrollar que están en pleno justamente indagación sobre los requerimientos de los clientes y sobre tendencias en el mercado ¿no? en cuanto a los mercados actuales se refiere al perfil actual de un cliente este y un perfil nuevo en este caso ¿no? con clientes que habitualmente no atendemos ¿no? vamos a dar el ejemplo de una a ver una asociación que produce harina de camu camu lo que produce este harina de camu camu ¿ya? que antes antes producía fresco camu camu fresco ¿no? vamos a ver entonces si yo produzco actualmente camu camu fresco yo le vendo las procesadoras ¿no? si sigo buscando procesadoras este para mi producto a nivel local yo estoy haciendo una estrategia de penetración de mercado porque estoy vendiendo fresco y estoy vendiendo las mismas procesadoras ¿pero qué pasa cuando giro el negocio a harina de camu camu si hago si hago este llego a vender harina de camu camu yo digamos le vendo las mismas procesadoras porque las procesadoras ya también compran por un tema de facilidades y para mantener justamente la calidad del producto compro le vendo las mismas procesadoras a harina de camu camu ¿pero qué sucede si el camu camu fresco ya no le vendo a las procesadoras actuales sino se lo vendo a las farmacéuticas ¿no? para que puedan procesar el producto ¿no? y elaborar este diversos análisis este poder desarrollar unas cápsulas específicas del producto etcétera etcétera ¿no? entonces ahí lo que hago es una estrategia de desarrollo de mercado y en cuanto a la diversificación tiene que ver con que si antes yo vendía este camu camu fresco y ahora voy a vender harina de camu camu a los colegios estoy haciendo una estrategia de diversificación en este caso eso es más o menos cómo se explica esto entonces nuestras actividades nuestras acciones y la definición del proceso empresarial depende de en qué estrategia de crecimiento queremos impulsar igual también como les digo las estrategias de marketing toman un rol necesario porque cada estrategia o cada grupo de estrategias de marketing dependen de la estrategia de crecimiento que se va a desarrollar en este caso no puedo hacer una estrategia de desarrollo de mercado con estrategia de producto igual que una estrategia de penetración es completamente diferente por ejemplo si quiero acceder al mercado internacional tendría que cambiar el empaque a otro idioma otro tipo de presentación ya más amigable con el extranjero entonces si yo estoy ya no estoy yendo a mercado local a colegios locales sino ahora estoy vendiendo a minimarkets en Alemania tendría que justamente trabajar una diferente estrategia de marketing ¿cuáles son las actividades herramientas y recursos en gestión comercial que se tienen que tener en cuenta en este proceso justamente definir las actividades está desde la elaboración de la ficha técnica descripción del negocio describir una historia un significado tener un nombre para la marca tener habilidades blandas muy claras desarrollar un manual de identidad gráfica una prospección de inteligencia de mercado presencia en redes sociales presencia en espacios comerciales virtuales y también participación en ferias pruebas y ferias catálogos y elaboración de videos diseño de empaques página web elaboración o diseño del plan estratégico posicionamiento del CEO search ya en engine optimization ¿no? posicionamiento de buscadores y por último el diseño que tiene que ver con diseñar una infraestructura en oficina y espacios comerciales estas son acciones que forman parte del área de gestión comercial necesarias para justamente impulsar las actividades en el proceso de rediseño del negocio bueno esto sería la presentación hasta aquí este y bueno estoy atento para cualquier consulta pregunta ¿no? gracias somos una empresa que está en Canadá quisiéramos hacer una empresa de packing en Perú ¿es posible? es una empresa de packing se refiere entiendo a una empresa que diseña los empaques de producto o entiendo que es sobre realizar actividades de embalaje ¿no? entiendo que se puede referir a eso creo que si se trata de una empresa de packing ya hay empresas de packing en Perú mejor si se puede impulsar un tipo de negocios que yo considero que en las provincias es muy necesario aquí por ejemplo en la parte de Ucayali si tú quieres recurrir a una empresa que pueda proveerte de las cajas cartones materiales para envalar los productos no hay o son muy caras ¿no? y creo que el problema es que todo está centralizado en Lima entonces la oportunidad nace y es abierta para no solamente empresas extranjeras sino también locales en provincias se requiere mucho de esos productos y sobre todo esas capacidades yo creo que sí se puede tener esa empresa de empaque perfecto y acá hay otra preguntita si saben si hay alguna facilidad de exportación que está ofreciendo el Estado para productos orgánicos facilidades hay de diferentes tipos si se trata de incentivos considero que PromPerú está diseñando ruedas específicas para productos de nivel orgánico de hecho puedo recomendarles la feria de Biofact que está preparando PromPerú para que puedan llevar a facilidades de exportación yo creo que si hablamos de nivel operativo SENASA tiene un sistema de habilitación o certificados de habilitación para plantas procesadoras de productos orgánicos dependiendo de qué tipo de productos si son frutas en este caso se necesitaría tener una planta de copia procesadora ahora no necesariamente tiene que ser una certificación de habilitación si no puede ser solamente una certificación fitosanitaria en este caso las facilidades son de diferentes tipos tendríamos que ver qué tipo de facilidades necesita a nivel operativo a nivel comercial etc. Cualquier consulta o duda adicional también en la pantalla se puede ver el correo del licenciado Ronald y sus datos una vez más agradecerles a la sede Ucayali por la ponencia del día de hoy les pedimos que visiten también la página en Facebook de Cierres Salud de la Explicación Muchas gracias 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 a todos hasta luego Gracias Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021